Atención, ¿ya viste este espectacular peli? Perfecto, entonces vamos a identificar las voces de los personajes, así que... ¡Empecemos! Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? ¡Pero qué tonto! ¿Adivinaste? ¡Correcto! Esta voz pertenece a... ¡Furia! ¡Pero qué tonto! Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? Pensaba que tal vez... Podría ayudar. Ahora no. ¡Perfecto! Así es, esta voz pertenece a... ¡Ansiedad! Pensaba que tal vez... Podría ayudar. Ahora no. Antes de continuar no olvides seguirnos, te voy a esperar unos 5 segundos para que lo hagas. Ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? Necesitamos el protector bucal. ¡Vamos emociones reprimidas! Adivinaste, correcto. Esta voz pertenece a... ¡Temor! Necesitamos el protector bucal. ¡Vamos emociones reprimidas! Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? ¿Lobraste identificar? Así es, esta voz pertenece a... En... Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? ¿Pudiste adivinar? Así es, esta voz pertenece a... ¡Vergüenza! Identifica de quién es esta voz. ¿Quién es el personaje que habla? ¿Todavía no empacas? ¡Soy la peor! ¿Lobraste identificar? Así es, esta voz pertenece a... ¿Todavía no empacas? ¡Soy la peor! Bueno amigos, hemos terminado. Cuéntanos, ¿lograste identificar a la gran mayoría de personajes? Si lo hiciste, ¡perfecto! Si no lo lograste hacerlo, entonces te voy a invitar a ver el review y psicoanálisis de esta increíble peli. Solo debes tocar esta pantalla que muestra el emoji. ¡Nos veremos pronto! Gracias por acompañarnos hoy, y no olvides seguirnos para ver nuestros videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.